El secretario general de la sección 71 del área de vectores de los servicios de salud de Oaxaca, José Carlos Morales Cruz, señaló que se cumplieron en un 80% sus demandas y por eso retiraron el bloqueo que mantenían en las oficinas ubicadas en la calle de Violetas de la Colonia Reforma. El punto principal fue el de proporcionarles áreas específicas para este sector en la jurisdicción 2 en los distritos de Juchitán, Matías Romero y Salina Cruz. Quedó pendiente la entrega de insumos como papelería, equipo epidemiológico, combustible, transporte, los cuales se entregarán de forma gradual. Respecto a la solicitud de un bono de mil pesos para los trabajadores de vectores quedó en negociación, este bono es en el marco del Día del Paludismo, así como la salida del jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, que es una determinación de las autoridades correspondientes. En el punto de la salida del doctor Daniel, acordamos con los trabajadores, que es una situación meramente de las autoridades de salud, quienes van a determinar a través de los estudios que ellos hagan de acuerdo al actuar del doctor Daniel, si procede el que se le dé de baja del puesto que actualmente tiene. Morales Cruz señaló que con las herramientas necesarias se puede controlar de forma eficaz los brotes de chingongunya que se han expandido en la jurisdicción, así como se hizo en su tiempo con el dengue. Si nos dan la herramienta suficiente, que es lo que venimos a solicitar, con eso se puede dar, no la erradicación, porque es un virus, pero sí el control efectivo del padecimiento, de la transmisión. Así como lo hemos logrado con el dengue, que de alguna manera no se ha erradicado, pero se ha controlado en la región, así lo podemos hacer también con el chifo. El próximo 7 de agosto es cuando se debe cumplir con las peticiones, de lo contrario, seguirán con las movilizaciones los casi 235 trabajadores de las regiones del Istmo, la Cuenca del Papaloapan y Tlacolula de Matamoros. En la próxima ocasión, si ellos no nos cumplen, bueno, hasta que no se dé cumplimiento a los acuerdos que en su momento se tomen, no se van a liberar ninguna oficina. ¿Cuántos trabajadores están en el área de vectores? Aproximadamente 235 trabajadores. ¿Es en el de la región del Istmo? No, entre la región del Istmo, la Cuenca y Tlacolula. Destacó que el personal de vectores no es suficiente y por eso se hizo la solicitud para la contratación de más equipo humano. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.